Ministerio de Educación. Buenos días, ¿cómo están? Les saludo a Carla Bravo, coordinadora del equipo de modelos de gestión y organización de la Dirección General de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada. Reciban el correo de saludo de la directora Nora Díaz. Ella no ha podido estar en estos momentos porque se encuentra en la Comisión de Servicios en la región Tangna y Moquegua. El día de hoy nos convoca la reunión para brindarles la asistencia técnica con respecto a los expedientes que han remitido para la creación de OZUGEL en la región Ocayal. Para esta asistencia técnica o para aclarar las dudas con respecto a todo el procedimiento que ustedes tienen que seguir, va a estar con ustedes Mili Reyes, la especialista de la dirección, donde va a absorber todas sus dudas, donde va a poder darles mayor detalle en lo que respecta a estos dos expedientes que están gestionándose desde el ADREU CAYALI con la dirección de DAGET. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Mili Reyes, soy analista de organización de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada. Como bien había mencionado Carla Bravo, mi coronadora, el día de hoy nos convoca a poder resolver algunas dudas y poder establecer algunos acuerdos respecto de los proyectos de creación de OZUGEL, tanto de Tahuanía y Yurúa como de Macicea y Paría de la región Ucayali. Yo he sido parte del equipo responsable de poder evaluar estos proyectos de creación de OZUGEL que vienen desde el año pasado. Entonces, vamos a hacer un repaso, en principio, sobre el marco normativo, la ruta técnica para la creación de un OZUGEL, cuáles son los criterios, los principios y factores de evaluación, y posteriormente vamos a también evaluar qué es lo que se sustentó y se presentó por parte de la región Ucayali, y hacer un pequeño balance sobre qué es lo que quedaría pendiente para poder atender. Yo entiendo que esta es una nueva gestión y es necesario que todos estemos informados sobre la situación actual de estos expedientes. Bien, vamos a iniciar. Como les mencioné, el objetivo de la videoconferencia el día de hoy es poder resolver las dudas que tengamos sobre los expedientes de creación de OZUGEL y establecer algunos acuerdos sobre qué es lo que tendríamos que hacer para poder resolver algunos aspectos pendientes respecto del sustento. Entonces, para ello es importante tomar en cuenta cuál es el marco normativo que sustenta todo este proceso. En principio, el artículo 141 del Reglamento de la Ley General de Educación establece que la creación de un UGEL se establece mediante ordenanza regional aprobada por el gobierno regional y previa opinión técnica del Ministerio de Educación. Esa es, en principio, la norma, digamos, madre. La segunda norma que también soporta todo el proceso de creación de un UGEL es la resolución viceministerial 047 del año 2015 que regula todo el proceso de creación de un UGEL y también la inscripción en el registro único de DRE y UGEL. Entonces, digamos que en esta última norma técnica que les estoy mencionando se establece todo el proceso, las diferentes etapas que se deben seguir y también cuáles son los principios, los contenidos del expediente, digamos que cuáles son las acciones posteriores que se deben realizar para poder crear un UGEL. Y es sobre la base de este marco normativo que nosotros hemos podido seguir la ruta para poder evaluar estos expedientes técnicos. Bien, a continuación, por favor. Para empezar, expliquemos quizá cuáles son las cinco etapas que tenemos en el proceso de creación de UGEL. Tenemos una etapa preparatoria, una etapa de evaluación, una etapa de creación y las dos últimas etapas son las de registro provisional y la de registro definitivo. ¿En qué consiste cada una de ellas? La primera etapa preparatoria consiste básicamente en que el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Educación, elabora el expediente técnico correspondiente y lo remite al Ministerio de Educación a través del gobierno regional. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del gobierno regional asumir la creación de una instancia de estas características. Bien, en la segunda etapa tenemos la etapa de evaluación que podríamos dividirla en dos subetapas. Una etapa de evaluación de presentación de requisitos, es decir, es una etapa donde no se revisa a profundidad el contenido ni el análisis de la viabilidad, sino que se analiza que se esté presentando toda la documentación requerida. Una vez que se cumple con eso, entramos a la segunda, digamos, subetapa de la etapa de evaluación, que es analizar a profundidad la viabilidad de la creación del agujero. Y en ese, digamos, en esa subetapa tenemos dos situaciones, emitir opinión favorable o emitir opinión no favorable respecto de la creación de una mujer. Esta etapa básicamente corresponde al Ministerio de Educación a través de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada, que es donde trabajo yo. Nosotros somos los responsables de emitir opinión técnica. Bien, y luego, si es que obviamente se emite una opinión favorable, entramos a una tercera etapa, que es la etapa de creación. En esta etapa de creación, el gobierno regional es responsable de emitir la ordenanza regional creando la UGEL y aprobando los documentos de gestión correspondientes. Y, como obviamente necesitamos generar algún tipo de efecto para poder activar el funcionamiento de estas nuevas UGEL, entramos a una etapa de registro provisional. En la medida en que el gobierno regional tendría que enviarnos la información de la ordenanza regional, de los documentos de gestión para que nosotros podamos hacer una inscripción provisional. En la última etapa, que es la etapa de registro definitivo, ya se registra de manera definitiva cuando se han aprobado todos los documentos de gestión. En las anteriores etapas tal vez están solo a nivel de proyectos de documento normativo, pero no se han aprobado. Para que podamos aprobar definitivamente en el registro, tiene que tener los documentos de gestión aprobados. Y esto va a tener un efecto importante, sobre todo para poder generar transferencias presupuestales, para poder activar, digamos, la creación de este nuevo UGEL en todos los sistemas del Ministerio de Educación y que puedan tener acceso también. Estas son las cinco etapas que contempla la norma técnica de creación de un UGEL. Pero, adicionalmente a ello, tenemos que considerar lo siguiente que les voy a explicar, que son los principios y factores de evaluación para crear un UGEL. Esto quiere decir que estos principios y factores de evaluación corresponden a la etapa de evaluación, pero refería principalmente a la evaluación de fondo, a la evaluación que va a determinar la viabilidad de este proyecto. Entonces, nosotros evaluamos que exista sostenibilidad en el proyecto, es decir, que se puedan garantizar los servicios educativos a largo plazo, la calidad de la prestación del servicio educativo, que se vaya a garantizar una vez más también la calidad del servicio educativo del ámbito de jurisdicción de la nueva UGEL, considerar también a través del enfoque territorial cuáles son las características particulares que tiene el territorio, características socioculturales, características de la población, de dispersión territorial, ¿no? Esos serían los tres principios que consideramos para evaluar. Y los factores de evaluación que también se articulan a los principios, responden a la capacidad operativa para el funcionamiento y la gestión del UGEL, es decir, que se esté garantizando, por ejemplo, las condiciones del inmueble, las condiciones de equipamiento, toda la parte de infraestructura y la capacidad instalada que debería de tener para poder funcionar óptimamente, ¿no? El ámbito jurisdiccional considera básicamente que exista una unidad territorial y una continuidad en el territorio y que no se vayan a superponer unidades territoriales y que de ninguna manera exista la posibilidad de aprobar una jurisdicción que corresponda a otra región o a otro UGEL, ¿no? Por eso también consideramos la accesibilidad por otro lado que responde también al enfoque territorial y ahí se analiza también las distancias entre las instituciones educativas en términos de horas, de costos, ¿no? Y de medios de transporte y finalmente otro factor de evaluación son los proyectos de documentos de gestión, es decir, el CAP, ¿no? El manual de operaciones en este caso y bueno, esos son básicamente los principios y factores de evaluación que tomamos en cuenta para poder evaluar. Lo siguiente por favor. Bien, entonces sobre la base de esta ruta que hemos establecido y también sobre la base de los criterios, los principios y factores de evaluación, el gobierno regional, como les dije en la primera etapa, es responsable de formular el expediente técnico que debe establecer todo el sustento para el proyecto de creación de UGEL. Como ustedes pueden ver en la presentación, ese es el formato del contenido del expediente técnico, que podríamos dividirlo en dos tipos de sustento. El primero tiene que ver con la justificación y diagnóstico, ¿podrías dar la siguiente, por favor? Justificación y diagnóstico y el segundo es lo que corresponde al sustento de la viabilidad del proyecto de creación. Entonces, en este primer punto del contenido del expediente técnico, se debe sustentar lo siguiente, es justificar por qué es que deberíamos crear un UGEL, es decir, cuál es la problemática que tenemos en el ámbito jurisdiccional que hemos escogido, sustentado y establecer cuál es el diagnóstico tanto del diagnóstico poblacional, un análisis de afinidad geográfica, cultural y económica y también determinar cuál es el ámbito jurisdiccional que estaría abarcando la nueva UGEL, estableciendo el análisis de distancias de la UGEL propuesta con las instituciones educativas, la consistencia de la ubicación de la sede, y también determinando determinadas informaciones respecto a la cantidad de, a la magnitud de atención, cantidad de instituciones educativas, docentes, estudiantes que estarían en este ámbito de jurisdicción de la UGEL. Y en un segundo, digamos, tipo de sustento que debemos de presentar en este expediente técnico, vemos lo siguiente, que es el sustento de viabilidad y sostenibilidad. En este punto, analizamos, perdón, más que analizar es más que nada sustentar, por ejemplo, el financiamiento del personal, el presupuesto y fuente de financiamiento, las condiciones de inmueble, equipamiento, vehículos asignados a las UGEL propuestas, los informes de las UGEL existentes en términos de que las UGELs involucradas tendrían que emitir una opinión favorable indicando que están de acuerdo con desprenderse de la administración de un conjunto de instituciones educativas para que la nueva UGEL lo desarrolle, ¿no? También tiene que haber un sustento sobre la aceptación, digamos, de la población involucrada, ¿no? Entonces, para ello, se hace un análisis de involucrados y se debe socializar la propuesta de creación de UGEL estableciendo un acta que permite identificar una opinión mayoritaria y la aceptación de la población, ¿no? Y por otro lado, también se sustenta la conectividad a telefonía e internet y las vías de acceso, ¿no? De la UGEL a las instituciones educativas, ¿no? Esto, de alguna forma, nos permite garantizar la operatividad que va a tener la UGEL para su funcionamiento. Y finalmente, como ya todos bien conocen, presentar instrumentos de gestión, proyecto de manual de operaciones y proyecto de cap provisional. Eso es básicamente el contenido del expediente técnico, de cómo es que debemos de sustentar nuestra propuesta de creación y para la formulación de este expediente técnico es que nosotros también brindamos asistencia técnica como dirección de apoyo a la gestión de educatividad descentralizada, a fin de que cuando llegue el expediente, digamos, ya se tenga conocimiento previo de cómo es que debía de haberse sustentado este expediente, ¿no? Bien, entonces, entremos al caso específico que nos llama el día de hoy a esta videoconferencia. Ya que hemos explicado toda la ruta, los contenidos, los principios de evaluación, ¿qué caso nos llama el día de hoy? Las dos propuestas de UGEL de la región Ocayali, la UGEL Macicea e Iparía fue una de las propuestas y la UGEL Tawanía y Yurua fue otra de las propuestas. La primera, Macicea y Iparía, como ustedes bien conocen, digamos, involucraba los distritos tanto de Macicea como Iparía de la provincia de Coronel Portillo, involucrando, en este caso, exclusivamente al UGEL Coronel Portillo, nada más. Es decir, el conjunto de instituciones educativas de Macicea y Iparía de la UGEL Coronel Portillo ya pasarían a cargo de la UGEL Macicea y Iparía. Mientras que en el caso de Tawanía, Yurua, lo que se estaba proponiendo era el ámbito de jurisdicción de estos dos distritos de la provincia de Atalaya, que involucra tanto al UGEL Atalaya como al UGEL Coronel Portillo, como probablemente ya Ladreu, ha podido sustentar ante el gobierno regional, esto implica que se desprendería del auge del coronel Portillo toda la administración de Yurua que tiene actualmente y del auge de Atalaya el distrito de Tawanía, que es lo que administra actualmente. Ahora, siguiente por favor. Como, bueno, yo tengo entendido igual que estarán presentes el día de hoy la señora Nidia y el señor Víctor de Ladreu Cayali, a quienes agradezco mucho todo el trabajo que hemos podido realizar, igual hemos podido tratar de apoyar en todo este proceso de sustentación de los proyectos de creación de UGEL. y tanto Ladreu como Dajet han podido hacer los análisis correspondientes y los sustentos correspondientes. Entonces, este trabajo viene desde el año pasado, ¿no? Hemos podido apoyar en el sustento de la formulación de este expediente técnico. Entonces, sí que podemos observar que el sustento de los proyectos de creación es adecuado, ¿no? Presenta un adecuado diagnóstico y presenta un adecuado sustento, pero quedaron algunos puntos pendientes que luego vamos a ver en unos momentos. En principio, quisiera dejar claro que el escenario actual de la cobertura de instituciones educativas que tiene actualmente toda la región de Ucayali a través de sus cuatro UGELs es la que podemos ver a la mano izquierda de la presentación. La UGEL Coronel Portillo tiene una cobertura del 61% ¿no? De toda la cobertura de instituciones educativas en la región Ucayali. La UGEL Atalaya al 20%, la UGEL Padre Abad tiene el 15% y la UGEL Purus un 4%. En el escenario propuesto que tenemos para la cobertura no sé si podríamos darle a la siguiente por favor. La siguiente. Lo que se está proponiendo es que lo que variaría sería principalmente la UGEL Coronel Portillo bueno un poco la UGEL Atalaya también. La UGEL Coronel Portillo en este nuevo escenario estaría cubriendo un 47% es decir un 14% en total con la creación de estas dos nuevas UGEL se estaría disminuyendo un 14% de toda la carga y de la cobertura que tendría específicamente la UGEL Coronel Portillo. Por otro lado también la UGEL Atalaya tendría un 15% de cobertura la UGEL Macicea representaría un 13% de toda la cobertura a nivel regional la UGEL Tawanía y Urúa representaría un 6% cuando el padre Abati y la UGEL Purú se mantienen porque esos ámbitos jurisdiccionales no se han visto afectados. Entonces una de las primeras quizá debates que existieron sobre el sustento fue la implicancia que tiene en reducir la carga de trabajo de la UGEL Coronel Portillo y la la DREU sustentó muy bien la justificación de la dispersión territorial y la ruralidad de ambas unidades territoriales. Y eso es indiscutible porque a lo largo de todo el expediente se ha presentado la diversidad tanto la dificultad en los accesos de Yuruba de Tahuania Yuruba Masicea y Paría también consideramos en el análisis la diversidad de las comunidades la DREU sustentó que existen comunidades Chipivo Conigo y Ayánica y también Amahuacas y Yaminahuas dentro de los ámbitos jurisdiccionales que hemos conversado y también los bajos resultados del logro de aprendizaje. Entonces se ha considerado no solamente en el análisis la carga de trabajo o la cobertura digamos de la administración jurisdiccional sino también la dispersión territorial la ruralidad la diversidad de las comunidades de esos ámbitos territoriales los resultados de logros de aprendizajes y la accesibilidad. Ahora si lo vemos desde este punto de vista toda esta justificación nos indica que existe un problema en la gestión del servicio educativo pero además de justificar y decir tengo este problema para poder gestionar y estas características particulares para poder gestionar el servicio educativo es evidente que necesitamos una nueva estrategia de gestión en el territorio. Eso digamos que para eso podríamos tener dos alternativas que las expresamos también en su momento en un informe técnico al gobierno regional que era por un lado o redefinir el ámbito jurisdiccional de las UGELs que se estaban proponiendo o crear una unidad desconcentrada en el territorio de las UGELs que ya existen y que ya administran el territorio que nos permitan desconcentrar las funciones en el territorio. Yo entiendo que la DREU decidió o bueno ya era un tema de decisión continuar con el proyecto de la creación mujer y para eso además de la justificación como les menciono hay otros aspectos que debemos de tomar en cuenta que es garantizar la sostenibilidad y la viabilidad del proyecto y eso es lo que quedó pendiente y en la siguiente PPT vamos a poder analizar este punto ¿qué es lo que quedó pendiente? Quedaron pendientes tres puntos relacionados a la viabilidad quedó pendiente el dimensionamiento del personal del UGEL es decir que se determine cuál es la cantidad de personal y el perfil de personal exacto que se necesita para poder atender la magnitud de atención de esos ámbitos de jurisdicción y la cobertura del servicio en términos de accesibilidad en el territorio ¿por qué? porque no podríamos decir bueno vamos a crear un UGEL pero no tengo personal o solamente voy a tener uno o dos especialistas de educación de primaria y de secundaria pero me olvido de inicial ¿no? y tengo 100 instituciones educativas de inicial entonces ¿cómo vamos a garantizar la atención y la calidad del servicio de instituciones educativas de inicial? tenemos que analizar a través de los procesos bajo la responsabilidad de la misma UGEL cuál es la cantidad y el perfil de personal que necesitamos para poder operar óptimamente en esta nueva UGEL bien ese es un punto el segundo punto era la disponibilidad presupuestal y el financiamiento del personal es decir esto básicamente es que se emita un informe por parte de la gerencia de planeamiento y presupuesto que sustente la disponibilidad presupuestal del gobierno regional a detalle de cuánto es el presupuesto y el detalle de todo el presupuesto que tendría la nueva UGEL ¿qué es lo que ocurrió? el expediente estaba completo la ADREU hizo su trabajo excelente la ADREU ha hecho muy bien su trabajo y creo que esto es importante mencionarlo ¿no? el año pasado en diciembre tuvimos una reunión de urgencia básicamente con la ADREU y con el gobierno regional de la gestión pasada en la que se expuso justamente estos aspectos pendientes que son responsabilidad del gobierno regional y se acordó que ellos tendrían que enviar toda la documentación sustentando que existe la disponibilidad presupuestal ¿no? firmada avisada por las diferentes áreas involucradas no solamente por la gerencia y también del financiamiento del personal es decir tiene que quedar claro que el financiamiento del personal corre a cargo del mismo gobierno regional nosotros como AJET o como ministerio no nos estamos comprometiendo a financiar el personal ¿bien? igual yo entiendo que había este había un sustento o una propuesta en ese momento del financiamiento pero se tenía que garantizar el financiamiento no solamente para uno o dos meses ¿no? sino a largo plazo bien y el otro punto era la sostenibilidad a largo plazo del inmueble y el equipamiento ¿qué es lo que sucedía en ambos casos? que se presentaba tanto para Macicea y Paría como Tahuanié y Virúa una documentación de convenios con en el caso de Macicea era con Instituto o el Instituto Tecnológico de Macicea un convenio por 10 años nada más y para el caso de Tahuanié también había un documento de convenio que estableció una periodicidad específica pero una de las condiciones y de los principios de evaluación también es la sostenibilidad a largo plazo y nosotros por eso insistimos en que el gobierno regional y en coordinación porque también en este caso han habido coordinaciones y compromisos por parte al menos del alcalde de Tahuanié de la gestión pasada de comprometerse en determinar la condición de la propiedad del inmueble y por otro lado en el caso de Macicea quedaba pendiente el tema del equipamiento inmobiliario ya habíamos observado que en el espacio del instituto donde iba el instituto tecnológico donde iba a operar la la nueva UGEL no se contaba con equipamiento inmobiliario y ahí esa parte si la DREU se había comprometido en gestionarla lo último creo que no digamos que estos tres puntos no tendrían por qué generar mayores inconvenientes es cuestión de que el mismo gobierno regional pueda garantizar la sostenibilidad y la implementación de estas nuevas UGEL y estos son los tres puntos que quedan pendientes en el expediente técnico y si es necesario que volvamos a conversar o que volvamos a tener una reunión no hay ningún problema esa sería la sugerencia ahora bueno eso es hasta los aspectos pendientes y todo lo que he tenido que explicar sobre la ruta quisiera saber si tal vez tienen algunas dudas pueden hacer pueden escribir sus dudas en el chat de la videoconferencia para poder ir respondiendo y atendiendo las dudas que tengan hasta el momento les damos unos 10 minutos y regresamos gracias bien al parecer la la conexión de la videoconferencia ha tenido algunos problemas porque acá hemos podido conectarnos muy bien entonces dado que no me han podido escuchar pero y no me han podido ver yo ya he terminado de exponer y la videoconferencia va a estar colgada en la plataforma ¿cierto? en la plataforma de edutalentos y ustedes van a poder ver todo el recorrido para no repetirles todo porque yo he expuesto este todo el marco normativo las etapas de creación expuesto también cuáles son los principios de evaluación y los factores ¿no? todo todo eso lo hemos expuesto y también qué es lo que han presentado como DREU y qué es lo que ha quedado pendiente entonces quizá para digamos retomar un poco dado que recién me están escuchando me gustaría precisarles que en su momento durante todo el año pasado se brindó ya bueno entiendo que me están preguntando que quisiera que explique qué debe hacer el gobierno regional efectivamente el año pasado se presentaron los expedientes de creación Dugel y se ha sustentado muy bien sobre el tema de la carga de trabajo la cobertura la dispersión territorial la ruralidad el tema de los logros de aprendizaje la accesibilidad o sea es decir lo que les quiero decir es que se ha justificado en un diagnóstico adecuado porque es que se presentan problemas para poder gestionar el servicio educativo tanto en Macisea y Paría como en Tahuaní y Yurúa el tema aquí va más que nada por sustentar la viabilidad de los proyectos es decir habían tres puntos que quedaban pendientes uno el dimensionamiento del personal para poder determinar cuánto cuánta es la cantidad de personal y el perfil de personal que se necesita para poder digamos para que la UGEL pueda funcionar óptimamente sí y como lo dije también en la videoconferencia durante todo el trabajo del año pasado hemos tenido un muy buen trabajo con la dirección regional de educación con quienes trabajamos fue con la señora Nidia Ramírez y con el señor Víctor nosotros hemos tratado simplemente de apoyarlos en poder sustentar todo el expediente técnico pero como lo dije desde el principio ¿no? esto es algo que se debe sustentar a través del gobierno regional y quien elabora todo el expediente es la DREU ¿no? pero claro hay algunos sustentos que corresponden más ya al mismo gobierno regional más que al la DREU ¿no? entonces como les estaba explicando uno de los aspectos pendientes fue el tema del dimensionamiento ¿no? que se dimensiona correctamente cuánto personal y qué perfil necesitamos para poder para que las nuevas UGEL puedan operar correctamente en segundo lugar lo que quedaba pendiente era el tema del sustento de la disponibilidad presupuestal y el financiamiento del personal y esto debe ser sustentado por la gerencia de planeamiento y presupuesto del gobierno regional y por último para poder atender a las preguntas a las a las dudas de las autoridades de los distritos correspondientes el último pendiente correspondía a sustentar y acreditar básicamente que son poseedores de la de los inmuebles donde se va donde van a operar estas nuevas UGEL ¿qué es lo que sucedió? el año pasado este se sustentó para el caso de Masicea que funcionaría en el Instituto Tecnológico de Masicea ¿no? pero cuando se presentó en el expediente se presentó un un convenio de solo 10 años entonces como habíamos mencionado al principio uno de los principios de evaluación es que se garantice la sostenibilidad a largo plazo que no se vaya a comprometer de ninguna forma la gestión del servicio educativo por el hecho de que la UGEL ya haya culminado con su convenio y quizá el Instituto quiera utilizar los espacios para otra digamos para otro tipo de actividades qué es lo que podría suceder entonces en realidad para la naturaleza de una institución de ese tipo se requiere que tenga un inmueble propio o por lo menos que se sustente que el inmueble tiene una especie de sesión en uso indefinido ¿no? y en el caso de Tawani era lo mismo ¿no? también había un convenio de 10 años y entonces lo que lo que conversamos en su momento y en su momento él que era alcalde de la del distrito de Tawani perdón de la provincia ¿no? no perdón del distrito sí me estoy confundiendo el alcalde del distrito de Tawani nos mencionó que estaba comprometido ¿no? en donar un terreno para poder crear o construir ahí el local de la Nuevo Gel nosotros hicimos una visita de campo el mes de julio tanto el señor Rosendo Cerma que ahora actualmente ya no forma parte del equipo porque ha asumido un cargo es director regional de educación de Huánuco y yo ¿no? este Mili Reyes como me había presentado al inicio fuimos tanto a Masicea como a Tawani ¿no? en compañía también de este tanto de Nidia como del señor Víctor ¿no? representantes de Ladreo para poder verificar determinadas condiciones del inmueble ¿no? y algunas cosas que vimos por ejemplo en Masicea era que faltaba equipamiento ¿no? para el funcionamiento y la operatividad de la misma mujer y esa fue justamente una de las observaciones que hicimos ahora como les vuelvo a mencionar ah otro punto también en el tema de Tawani por ejemplo era que el municipio estaba muy comprometido por eso le había dado facilidades de conectividad internet electricidad la había dotado de computadoras y también nos mostraron la donación de un de una lancha para poder transportarse a hacer monitoreo pedagógico ahora también preguntamos sobre la documentación que sustentaba la donación ¿no? y nos mencionaron que no que le iban a mandar a hacer entonces una de las cosas también importantes ahí es que todo apoyo que se establezca digamos del municipio al Eugel pueda haberse reflejado en algún tipo de documento formal del mismo municipio de igual forma en el caso de Masicea todo apoyo que pueda dar el municipio y esté dispuesto a darlo tiene que quedar formalizado en algún tipo de documento oficial del mismo de la misma municipalidad pueden apoyar con equipamiento pueden apoyar incluso con personal pueden apoyar con vehículos para el transporte etcétera 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 pero lo que sí o sí el gobierno regional debe sustentar es la disponibilidad presupuestal y el financiamiento del personal a largo plazo y como les dije también dimensionar adecuadamente la cantidad de personal que se necesita para poder sustentar la creación del Eugel podemos habilitar el micrófono tal vez para que ustedes me puedan hablar y yo responderles también pero que sea solamente una persona la que hable por favor una sola persona a la vez ya vamos a habilitarlo ahorita ahora un minuto entonces confirmenme cuando ya esté instalado el micro por favor bien ya pueden comunicarte conmigo me escuchan a ver me pueden formular la pregunta que tengan si la escuchamos nos escuchan si claro lo puedo ver también que tal mucho gusto también buenos días las personas que quieran hacer las preguntas van a tener que acercarse que estarán en la tarde señorita mili buenos días lydia buenos días mucho gusto de verla nuevamente igualmente señorita mili este quería que estábamos aceptándole indicándole que están acá presentes las autoridades de todos los distritos también autoridades y personal de la dirección y otros más otros interesados directora de gestión pedagógica especialista de ladrero gobierno regional la representante la señora Cati Arce entonces todos tienen la intención de que este proyecto se concretice ya le agradezco mucho en sentido de que ha indicado que dirección regional ha dado toda la información en esa área ¿no? ha establecido en el proyecto pero también gracias a ustedes gracias a ustedes que nos han apoyado bastante durante el trayecto de espacio por un espacio de tres años ¿no? eso es lo que tiene el proyecto ¿no? ha sido una cuestión que se haga ya de la noche a la mañana y bueno ¿no? entonces también agradecemos bastante lógicamente a los directores a los alcaldes que han salido ya y hoy están nuevos que están tomando este proyecto como un proceso una gestión ¿no? pública y me alegra mucho porque en realidad sí existe bastante necesidad en los pueblos como usted ya lo sabe usted ha verificado en situ en el distrito de Madisea ¿no? en el distrito de Tabanía y conoce ya un poco la realidad entonces hay inquietudes acá en el caso de Tabanía que le voy a pasar Bolonesi que le voy a pasar ellos más que todo quieren saber en qué estado está el proyecto si es que va a tener viabilidad ahora o es que hay un nuevo hay que hacer un nuevo proyecto no sé yo también estoy en esa distruntiva si se va a continuar con el mismo que ya tiene en su despacho ¿no? o vamos a generar otro actualizado ¿no? de acuerdo a la PEA porque se han creado nuevas instituciones aceptativas etcétera etcétera pero en esas creaciones sí se han establecido se han reubicado clases para su atención todas esas cosas nos tienen que decir la SUGEL y tenemos que necesariamente actualizar esos datos de la PEA más los postos que implica ¿no? y etcétera un montón de datos más pero lo más importante y lo más resaltante que usted ha señalado hace un momento es en cuanto a la disposición y el tiempo efectivamente tiene que garantizarse de que la SUGEL no van a paralizar en un año dos años si es que se llegara a crear sino que van a continuar con su funcionamiento y con las plazas debidamente implementadas ¿no? eso es lo que yo no lo estoy entendiendo y espero que también lo demás y eso es lo más la problemática más fuerte digamos ¿no? que nos está deteniendo un poco por cuanto gobierno regional también tiene que poner su grano de arena para que se concretice este proyecto le voy a pasar con el señor este alcalde de este Iparía ven siempre para buenos días también el alcalde de Iparía de gusto bueno he tenido la oportunidad de participar en esta conferencia video en el cual este creo son temas muy importantes que nos interesa a todos los distritos en caso de la federación de UGEL pero por lo que acabamos de escuchar en la conferencia que hace momentos se ha dado esta conferencia nos opiere de que todo se ha tomado criterios no en cuanto a los distritos y de los cuales está ya en manos del gobierno regional nosotros como autoridades que estamos participando de diferentes distritos quisiéramos que este se viabilice ya y ya porque nos interesa lo que nos interesa es que lo que este funcione entre cuatro distritos y es una buena opción para nosotros nosotros como autoridades estamos en toda la disponibilidad de poder apoyar a los restaurantes quisiera que lo más pronto se viabilice lo que es la federación de Iparía en los cuatro distritos bien gracias para poder resolver la duda que usted menciona hay que tomar en cuenta lo que lo que se dijo sobre el balance y de los aspectos pendientes que quedan en el expediente como yo les mencioné al principio el expediente justificó y diagnosticó adecuadamente la necesidad de crear las ujel pero como les mencioné sobre el contenido del expediente hay dos aspectos importantes uno la justificación y el diagnóstico y el otro sustentación de la viabilidad y sostenibilidad del proyecto de la creación del ujel entonces los tres puntos pendientes tienen que ver con eso y son puntos pendientes que el gobierno regional de Ucayali debe de subsanar debe de apoyarlos a subsanar y ustedes como alcalde en el caso de usted darle tal vez el saludo y la bienvenida y también felicitarlo por el apoyo y la disposición que tienen ustedes para poder apoyar en este proceso es que por ejemplo hay características como equipamiento mobiliario u otros tipos de apoyos que puede tener el mismo la misma municipalidad por ejemplo en el caso de Tahuanía el alcalde de la gestión pasada estaba disponiendo el uso el uso por ejemplo de un espacio para el funcionamiento de la ujel o también estaba disponiendo la transferencia de la donación de un medio de transporte para que la ujel pudiera utilizar una lancha y poder hacer monitoreo pedagógico o sea son los apoyos que el municipio puede tener estrechamente con la nueva ujel en el ámbito donde va a funcionar para que podamos digamos articularnos en los tres niveles de gobierno y garantizar que funcione óptimamente y cumplir con la misión que queremos cumplir pero como les dije y les vuelvo a reiterar tenemos que dimensionar la cantidad de personal que necesitamos para el ujel tenemos que garantizar el presupuesto y el financiamiento de ese personal y tenemos que sustentar y acreditar que tenemos un inmueble propio que no va a haberse afectado de aquí a unos 5 o 10 años y que el ujel se va a quedar en el aire yo sé que por ejemplo en la reunión que tuvimos en diciembre con la gestión pasada nos indicaban que eso era imposible pero objetivamente y legalmente eso implica que no hay una garantía de sostenibilidad en el tiempo entonces en todo caso podría ser una sesión en uso indefinida que no vaya a comprometer el funcionamiento dentro de la infraestructura de la ujel básicamente eso yo creo que no depende tanto de nosotros como Minedu sino más del gobierno regional definir si quieren continuar con esos proyectos o quieren cambiarlos o no ahora en cuanto a la situación de los expedientes para comentarles como nosotros tuvimos esta reunión el año en diciembre a fines de diciembre del 2018 estuvimos a la espera de que nos enviaran la documentación adecuada que faltaba para poder complementar es así que este no digamos que no hubo una respuesta todavía definitiva por parte del ministerio ahora recién ha salido formulada la opinión y como conversé con la coordinadora territorial para definir una nueva ruta de cómo es que vamos a trabajar esto es lo que va a suceder el gobierno regional va a recibir un informe del ministerio que le va a decir que se emite opinión no favorable y es como que se cierra el proceso pero eso no quiere decir que no pueden volver a presentar o sea la idea es que vuelvan a presentar el expediente como un nuevo expediente pero va a contener lo mismo lo mismo pero adicionalmente a eso tendría que contener los tres puntos que les menciono que el gobierno regional tendría que sustentar que es dimensionamiento de personal presupuesto y financiamiento de personal y la infraestructura del local esa sería la ruta en realidad ¿no? muy bien muy bien este sí para finalizar muchas gracias por cómo no sea la pregunta pero en todo caso nos da a entender que ya está en gobierno regional solamente esperamos la voluntad política de nuestro gobernador de la región de Ucayanti esperamos que sea la pronta muy pronto muy pronto que se apruebe este proyecto lo que es Lugel no sé si como habrán trabajado con habrán coordinado con mi gestión anterior pero en mi gestión estoy con toda esa disponibilidad de poder apoyar y trabajar de una manera circular y con la que nosotros estamos apoyando muchas gracias entonces será hasta otra cosa muchas gracias un saludo gracias quisiera saber si tal vez tienen alguna duda más o ya creo que ya no tienen alguna duda más o ya ahí estaríamos cerrando la ¿sí? se le parte el gobierno regional ¿qué tal? buenos días muchas gracias una consulta ¿cuál es la exposición? su nombre Tatia Arce es sectorista de educación del gobierno regional italiano ¿sí? no le escucho en la exposición que usted acaba de indicarnos habla por ejemplo de de la sustentación que tiene que ser el gobierno regional ¿no? entonces dentro de esos aspectos usted toca el tema de dimensionamiento personal y el tema del financiamiento básicamente el tema del financiamiento el año pasado sé que han tenido una reunión y la reunión quedaron también que este presupuestalmente no da no tenemos el sostenimiento para poder para poder garantizar la operatividad de estos sujetos sin embargo en la ley de presupuesto de este año hay unas partidas restringidas que son inamovibles ahorita ¿ya? dando una alternativa podemos podemos sustentar con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos autoricen utilizar algún porcentaje o poder cubrir el funcionamiento de estas UGEL con esas partidas restringidas ¿no? cuando yo hice la consulta para los que me dieran de las partidas restringidas para los UGEL para financiar algunos desfinanciamientos que tengo me dijeron que no que no podemos tocar no podemos habilitar esas partidas restringidas para el sector de educación porque en este momento prioridad viene el sector salud aquí en Ocayal independientemente de eso financiando el 100% y eso es lo que quiero que se tome en cuenta financiando el 100% el sector salud y financiando algunos déficits que tengo con las UGEL puede tener cierta disponibilidad en este presupuesto entonces yo creo como un tema de de sugerencia que a nivel de ministerio se puede como MEF para que luego de distribuido luego de distribuido este presupuesto de las partidas restringidas de la 9.11 de la ley de presupuesto podemos justificar para que esos saldos pasen a la creación para sustentar el financiamiento de las UGEL que vamos a crear eso sería una alternativa que se podría dar y esa es la que le voy a plantear al gerente en estos momentos cuando regrese de acá eso podría ser una alternativa porque presupuesto para disponer para la creación de datos estamos hablando de buena cantidad de presupuesto no tenemos hubiese que sacar de cada una de las UGEL para poder llevarlo pero tampoco así no puedo quitar los especialistas de colonel portillo para pasar a las que estamos creando básicamente eso era mi consulta o mi inquietud para hacer un efecto de sugerencia que podemos utilizar de la restringida de la ley de presupuesto de este año para que se puedan financiar estas UGEL en creación es básicamente lo que podría sugerirle y lo que me gustaría hacer un poquito la aclaración en el tema de los aspectos que tenemos que sustentar el gobierno regional que no sea financiamiento porque la parte del financiamiento para mí está clara sino el tema del dimensionamiento y luego me decía otro factor más que ahorita no lo eso sería todo ¿qué tal? mucho gusto gracias sí en realidad bueno con respecto a lo que usted estaba explicando al principio efectivamente la estrategia que ustedes deban tomar para poder sustentar el presupuesto ya depende básicamente del mismo gobierno regional y de las coordinaciones que hagan con el MES ahora eso también implica que luego o sea en principio ustedes tendrían que hacer esas gestiones con el MES ser aprobadas para que luego eso se sustente en el expediente técnico pero no sería al revés ¿no? o sea sí o sí en el expediente técnico tiene que estar el sustento de que existe la disponibilidad presupuestal y para ello entiendo que lo que usted me estaba explicando es que la alternativa es que puedan hacer la redistribución de esas partidas restringidas para poder financiar las nuevas UGEL ¿no? entonces si esa es la estrategia bien habría que desarrollarla y una vez que ya se ha hecho efectivo digamos ese presupuesto redistribuido poder sustentar en el expediente de creación de UGEL ¿no? por respecto al último punto que era el tema de los inmuebles efectivamente quedaba todavía quizá con el apoyo de la misma DREU gestionar la acreditación de la propiedad del inmueble básicamente es eso ¿no? que se acredite que se establece tal vez un convenio de decisión de uso indefinido sobre el inmueble que ustedes quieren designar para el uso de las nuevas UGEL en caso ustedes quieran cambiar el local y ya no van a ser los locales a los que hemos visitado tendríamos que nuevamente ir a visitar pero eso ya lo iremos viendo poco a poco ¿no? eso sí puede ser en coordinación a través de la DREU ¿no? y el primer punto sobre el dimensionamiento también la DREU podría apoyar a determinar exactamente cuánto personal se necesita tomando en cuenta como les mencioné la magnitud de atención y la cobertura ¿no? la misma DREU en su mismo expediente sustentó cuántas instituciones educativas y dónde se ubican las instituciones educativas y a cuánta distancia de la UGEL se ubican para poder crear esta UGEL entonces para que ustedes puedan cubrir el territorio para hacer el monitoreo la supervisión cuánto personal y con qué perfiles necesitarían para poder este para poder determinar justamente cantidades y perfiles ¿no? dimensionar la cantidad del personal que necesitarían estas nuevas UGEL eso sí fue algo que no que le faltó un poco digamos al expediente porque se proponía un especialista de educación por cada nivel pero es un poco difícil que un especialista de educación por cada nivel pueda coberturar a más de 170 instituciones educativas tal vez durante todo el año entonces era justamente determinar la cantidad de personal que necesitan ¿no? de su perfil eso también lo pueden trabajar en conjunto con el gobierno con la dirección regional de educación ¿no? que es la que tiene toda la información en realidad como les digo la información está ya en el expediente el diagnóstico está pero lo que sí podríamos decir que es prácticamente exclusivo del gobierno regional es determinar la disponibilidad presupuestal ¿no? ¿tienen alguna duda adicional tal vez sobre este tema? ah como les estaba mencionando como estuvimos a la espera de que nos llegara el sustento del gobierno regional de acuerdo a las reuniones que habíamos tenido previamente es que recién se emitió una opinión coordinando con la coronadora territorial determinamos que la ruta sería la siguiente el ministerio les emite una opinión no favorable pero como les dije el gobierno regional va a recibir el expediente ¿no? la opinión no favorable y va a volver a enviar pero ya completando toda la información de esos tres puntos ¿no? como un nuevo expediente de creación de UGEL pero no les estoy diciendo con esto que ustedes van a formular un nuevo expediente sobre el mismo van a poder completar la información que faltaba pero ¿por qué estamos haciéndolo así? porque la ruta que establece la norma técnica establece digamos esas pautas ¿no? entonces para poder igual ir en el marco de lo que establece la norma es que estamos haciendo esto ¿no? porque ya se ha admitido una opinión más favorable porque no se cumplía con todos los criterios ¿no? pero como les digo pueden volver a mandar el expediente y si ustedes tienen alguna consulta la señora Nidia y el señor Victoria tienen mis datos ¿no? pueden coordinar conmigo todavía para poder ver este expediente acepta Mili discúlpeme también tengo una inquietud no sé la señorita Katy Arce del gobierno me señala que ella tiene el plazo para hacer todas las acciones presupuestales hasta el mes de mayo pasado de eso ya no en el aspecto que ella mencionaba por otro lado este no sé si nosotros podíamos tener esa creación en esa época en mayo de repente y luego a la marcha implementarlo principalmente con lo que ya tiene el gobierno regional ahora quisiera exponerle un caso en relación a las ciencias deficitarias creo que el Ministerio de Educación ha apoyado grandemente allí para que las ciencias deficitarias se implementen con plazas y ha determinado a través de Nexos generar con códigos eventuales para el funcionamiento de los necesitarios no sé si teniendo ya pronto la resolución que crea la SUGEL se podría hacer la misma situación teniendo el presupuesto del gobierno regional y coordinadamente con el presupuesto del Ministerio de Educación y la DITEN quienes manejan creo este aplicativo entonces el Nexos se podría generar se podría implementar también a nivel de aplicativo el pool de profesionales que se estarían necesitando para el funcionamiento de estas CUPEL y luego a través de Nexos mismo se generarían esos códigos eventuales para la creación de la SUGEL por eso conversaba con la señorita Katy no sé si en su momento las transferencias serían directamente a la DRE como una cuestión de hacer que realmente funcione mientras no hay la creación entonces no se pueden hacer otros efectos presupuestales ni a nivel de GRU ni a nivel de Ministerio de Educación no sé si tengo la razón o no pero para mí sería eso también una forma de canalizar la viabilidad gracias gracias usted se refiere al financiamiento de los especialistas de educación sí no solamente eso sino en el marco de la ley de la reforma creo en el marco de la ley de la reforma entonces no solamente sería implementarlo la parte pedagógica sino la parte administrativa porque la función de la mano ¿ves? entonces si nosotros pusimos en el proyecto ya un pool y eso es con aceptación de las mujeres existentes entonces en la otra parte estarían complementando la señorita para que se pueda implementar la pedagógica no sé cómo la veo claro eso puede ser también pero como les dije ustedes tienen que determinar en principio antes que eso determinar la cantidad exacta y el perfil exacto de personal que necesitan para que la UGEL o las nuevas UGEL puedan funcionar ¿no? porque si no sobre qué podríamos decir que yo necesito cinco especialistas de educación necesito cinco especialistas de educación porque tengo tantas instituciones educativas que están a tal distancia ¿no? o porque necesito un especialista tal vez de planificación necesito un especialista de planificación porque yo como UGEL soy responsable de hacer el PER hacer el planeamiento operativo institucional ¿no? otras acciones de planificación que correspondan ¿no? entonces bueno igual tener en cuenta que cuando se cree la UGEL la UGEL no es una UGEL ejecutora ¿no? es una UGEL como le denominan operativa por lo tanto no va a tener funciones de carácter administrativo salvo que le quieran delegar esa función pero en principio principalmente va a cumplir su función pedagógica ¿no? entonces esa es la parte que en la que deben centrar tomando en cuenta la magnitud de atención y la cobertura de servicio en el territorio yo sugiero que eso sea lo que se haga y si necesitan que tal vez volvamos a coordinar no hay ningún problema ¿no? podamos apoyarlos si entendemos eso que ustedes van a unidad nos agradecemos bastante gracias hola hola una consulta más desde el distrito de Ligua representantes en otro versículo hola 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 buenos días hola buenos días muy buenos días saludos a Felipe huacaya laiva de la de la de la distinta de yurú bueno me parece muy bien todo interesante estar trabajando se está exponiendo y la pregunta sería con la gestión anterior qué compromisos que adelante se ha avanzado y a partir de esta nueva gestión qué podemos avanzar qué podemos contribuir en todo para la creación de esta nueva mujer como se dice que sería entre Tahuania y Yurua eso sería más que todo para saber qué podemos avanzar de parte nuestra bien qué tal mucho gusto como les comenté en la gestión pasada del gobierno regional y de los alcaldes en el caso del gobierno regional se comprometió a sustentar el presupuesto y el financiamiento del personal ese fue el compromiso del gobierno regional en segundo lugar con respecto al específicamente al alcalde de Tahuania que fue el que vino y estableció compromisos también era lo que faltaba era formalizar documentos a través oficiales del mismo del mismo municipio a través del cual le estaba donando y otorgando algún tipo de ayuda a la coordinación educativa que funciona a la coordinación de red que funciona en Tahuania ¿no? entonces no puede quedar en el aire cualquier tipo de apoyo que ustedes den tiene que formalizarse en un documento tal vez hay un tipo de ordenanza o la norma de rango que establece el municipio ¿no? pero que se formalice si hay equipamientos si tal vez hay algún tipo de información de un vehículo o tal vez este el apoyo con la electricidad o el internet también ¿no? que quede formalizado qué tipo de apoyo se está brindando al agujero y como le dije el alcalde de Tahuania el año pasado de la gestión pasada se había comprometido con continuar dándoles internet continuar dándoles electricidad donarles una lancha para el transporte ¿no? y básicamente era eso y las computadoras también porque les había donado unas computadoras para el funcionamiento de la coordinación de red entonces ahí había un estrecho trabajo tanto en la coordinación de red de la UGEL Atalaya pero era la que se iba a convertir en una UGEL ¿no? que era la UGEL de Tahuania y Urua ¿no? entonces todo el apoyo logístico que ustedes puedan dar va a ser importante para garantizar la sostenibilidad de la UGEL en el momento que se vaya a crearlo ¿tienen alguna duda más? tal vez hola Mili buenos días bueno Mili si es importante que cerremos ya cómo son los acuerdos o las últimas tareas y responsabilidades que nos toca yo creo que ahorita la pelota está en la cancha del gobierno regional este Katy una está bien que deje bien claro no hay presupuesto pero otra cosa es este también la disponibilidad de la gestión que se tiene que hacer desde el gobierno regional para lograr esos cambios de la partida presupuestal es una gestión directa con el MEF el gobierno regional con el MEF si se requiere una ayuda un respaldo del ministerio también les podemos acompañar pero como ministerio nosotros no le podemos decir al MEF sabes que cámbiale la partida presupuestal o para que pueda hacer mover el presupuesto de esta genérica a otra no es apoyar acompañar al gobierno regional pero si una cosa es esa no decir si se tiene o no la disponibilidad para querer gestionar ese cambio y eso sí se entiende ahorita de repente ustedes no tienen el presupuesto porque no contaban con eso y de repente no estaba programada ese tema pero si se puede hacer se tiene que hacer y se tiene que hacer ya porque en junio salen los techos presupuestales y no se va a poder hacer nada por eso es que también es correcto lo que tú dices que solamente es hasta mañana esa es la tarea principal este buscar el presupuesto para que se pueda este porque es un tema pendiente que estaba con el expediente que ya había enviado la DRE el otro tema también para que quede claro porque siempre surgían dudas respecto al expediente como dice Millie el expediente se va a retornar al gobierno regional y ahí van a estar incluidas las observaciones y por qué es que no tiene una opinión favorable pero no es para que se alarmen sino es porque estaba pendiente de incluir algunos documentos ese mismo expediente como ya le explicó Millie se adiciona los documentos que faltaban y aquellos que se tenía que corregir se corrigen ese mismo se envía al ministerio pero antes de eso tenemos que terminar de gestionar eso uno con las municipalidades que pueda tener todo bajo escrito con documento este asegurando de que si se va a poder este el local el mobiliario si se puede asegurar que tenga los servicios de luz agua este y respecto al personal también no es que el personal de coronel por pillo va a pasar a estas nuevas subgel sino que estas subgel van a requerir de nuevo personal y ahí sí se puede trabajar la idea que estaba manifestando sobre ver la posibilidad eso sí se puede hacer con el ministerio porque es con DITEN que vemos el tema de nexos y la creación de plazas eventuales como UPP y DITEN ahí también les puedo ayudar yo a hacer las gestiones pero los tenemos que hacer ya eso era para cerrar y no sé si de repente tú quieres agregar algo más porque esas son las tareas pendientes que tenemos para poder hacer ya realidad el sueño que tienen y la demanda de todas las poblaciones involucradas para la creación de la SUGEL no sé Emili ¿tú quieres decir algo más como conclusión final? Sí como te agradezco más bien mucho este cierre que estás teniendo te agradezco mucho el cierre que estás teniendo ahorita con respecto a los acuerdos finales y a determinar ya en conclusión que el punto principal que es la parte presupuestal y financiamiento de personal está en cancha del gobierno regional que nosotros estamos a disposición de poder apoyarlos en todo lo que sea posible ¿no? y este agradecer y felicitar también el trabajo que tuvo la dirección regional de educación de Ucayali que también digamos hubieron en su momento tal vez discrepancias sobre el sustento pero finalmente se logró tener un trabajo bien sustentado y como dijo la señora Nidia no fue un trabajo de la noche a la mañana sino requirió arduo trabajo ¿no? entonces quizá ahora ya en este último camino podamos lograr como bien dices lograr sustentar la viabilidad de este proyecto ¿no? a través del mismo gobierno regional y lo único que me gustaría recalcar nuevamente es que no perdamos de vista que para poder determinar o sustentar que necesito especialistas de educación tengo que dimensionar esa cantidad primero ¿no? antes de ir a DITEN ¿no? o quizá solicitar la habilitación de las plazas tener claro cuánto necesito en la realidad ¿no? y tal vez podríamos establecer dos escenarios un escenario ideal que es el que determino la cantidad específica real que necesito y la otra la cantidad mínima con la que podría empezar a funcionar pero mínima real en términos de obviamente no puedo dejar de cubrir un ámbito territorial o de coberturar el servicio educativo ¿no? eso sí me gustaría que quede claro y que la DAJET está a disposición para poder apoyarlos y si existen dudas no hay ningún problema podemos seguir aclarándolas y bueno eso sería todo tal vez respecto a la videoconferencia ustedes van a poder ver este video probablemente luego de una edición y si quieren que otras personas del gobierno regional participen y puedan ver qué cosas es lo que hemos trabajado el día de hoy en esta videoconferencia lo van a poder ver luego ¿no? y eso sería todo agradecerles no sé si hay alguna duda más o cerramos en la videoconferencia sí no sé si alguien más quiere participar o quiere comentar algo este no gracias mil gracias sí también recalcar que sí desde el ministerio de educación estamos dispuestos a apoyarlos y cuando requieran asistencia técnica o una aclaración respecto a alguna duda que tienen sobre los documentos sobre las gestiones que se tienen que hacer para ya seguir encaminando este tema nos comunican y nosotros vamos a ver la manera de cómo canalizar las dudas y todo y de darles la respuesta y la atención inmediata muchas gracias mil gracias solo una pequeña cuestión hay una breve encuesta de la misma plataforma que la tienen ahí en el chat del grupo no sé si pueden llenar es una encuesta de satisfacción ya si pudieran hacer llenar la encuesta les agradeceríamos mucho que tengan un bonito día y estamos en coordinación buenos días gracias muchas gracias y buenos días gobierno del perú el perú primero